first lego league el programa de robótica y estén más importante del mundo llegó este sábado a la capital jalisciense tec milenio campus a popan fue sede de este magno proyecto más de 500 estudiantes de escuelas de jalisco aguascalientes nayarit guanajuato sinaloa y san luis potosí se congregaron para uno de los eventos clasificatorios de la temporada 2022-2023 de first lego league y consiste en que cada año les damos a los alumnos un problema mundial y ellos nos tienen que ayudar a resolverlo desde preescolar hasta inclusive universidad en el caso de first lego league funciona hasta el caso de secundaria y este año estamos viendo el problema de la energía la temática de esta temporada se llama super power donde las niñas y niños tuvieron un gran reto explorar de dónde proviene la energía cómo se distribuye almacena y usa cosas diferentes por ejemplo tres que limia crearon sus robots uno polinizador y uno que siembra y eres mí y damián crearon su robot que riega yo creé mi garaje y mi y mi casa con el sistema de expresores y valentina creó él a mi seoli con la turbina eólica y su restaurante para que puedan descansar los trabajadores actualmente first lego league está presente en 110 países siendo méxico uno de ellos durante este ciclo escolar 2022-2023 el programa ha tenido un importante crecimiento la temática está enfocada con los objetivos de desarrollo sostenible y en abordar la energía asequible y no contaminante el programa ha llegado a más de 800 escuelas de educación básica con lo que ha impactado cerca de 40 mil estudiantes durante febrero y marzo se llevará a cabo otros eventos en distintos estados del país y el 11 de marzo se celebrará el gran evento nacional en la ciudad de méxico con este importante trabajo se incentiva la creatividad para innovar un mejor futuro energético y crear proyectos que impacten en su comunidad sobre los paneles solares construidos con óxido de grafeno ahorita los paneles solares están construidos con silicio que sólo tienen una pues esencial de 25 a 27 por ciento de debe de hacer energía informó paranoti 13 israel horosco